¡Hey que tal amigos! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien el día de hoy El día de hoy nos encontramos nuevamente en Pokémon Ark en los enfrentamientos Y hoy tenemos unos enfrentamientos bastante, bastante interesantes Que me los pusieron en el video pasado, básicamente Y vamos a agarrar a nuestro Lucario porque él se va a enfrentar a unos cuantos megalobos Así es amigos, se va a enfrentar a unos cuantos megalobos Así es que aquí lo vamos a dejar, ahí te quedas, eh pequeño Y de hecho voy a cerrar las puertas y vamos a sacar... No, 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 espera, 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 mejor adentro, ¿verdad? Mejor adentro, que se quede, que se quede adentro a ver que tal pelea Y vamos a subirle los niveles que tenga por aquí ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, 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 uy! Creo que se viene una gran batalla, eh Yo no digo nada y lo digo todo ¡Wow! Por aquí lo voy a dejar ¡Ja, ja, ja! ¿Qué es un premio? ¿Qué te está pasando, Lucario? Pero bueno, no sé si al momento de atacar él saque sus ataques especiales, sinceramente Pero la verdad es que me encantaría verlo Porque si nada más da unos cuantos ataques como este Pues la verdad va a ser un poco complicado Pero, ¿contra quién nos vamos a enfrentar? Pues bueno amigos, los vamos a enfrentar contra unos megalobos Así es, así es que vamos a poner este en modo agresivo No, neutral, para que cuando los vea vaya a atacar amigos Así es que vamos a sacar aquí el comando Que de hecho, no tengo el comando para los niveles Así es que vamos a ver de qué niveles van saliendo Ahí tenemos al megalobo ¿Me va a atacar a mí? No ¿Pero de qué nivel es este? Nivel 4 Hmm, nivel 4 A ver, Lucario ¿Quieres atacar? ¡Vamos! ¡Aduf! Se lo ha comido, eh Se ha comido al pequeño lobo Pero, ¿qué tal si sacamos unos 3? ¿Qué les parece? ¿Unos 3? Otro, vamos a sacar Creo que sí saqué 3 ¡4 saqué! Me gusta este lobito blanco, eh Me gusta este pequeño lobo Pero bueno ¡Enfréntate con ellos, Lucario! ¡Vamos, Lucario! ¡Uy, uy, 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 uy! No saca sus poderes, eh No saca sus poderes ¡Vamos, Lucario! ¡Tú puedes! ¡Míralo! ¡Lleno de sangre! ¡Fuu! Ha acabado con él, amigos Lucario ¡Uy! Pero creo que sí le bajaron bastante vida, eh ¡Uy, sí! Sí le bajaron bastante, bastante vida Pero bueno, lo vamos a recuperar Porque si no vamos a tener unos cuantos problemas Pero bueno Creo que hizo un gran trabajo Lucario Eso sí Lo dañaron bastante Y eso que tiene 2738.7 de vida Entonces sí que lo dañaron Bastante, bastante, eh Creo que para las batallas Es un poco complicado para él Pero vamos a ver si lo podemos sacar Con sus superpoderes Vamos a sacar aquí un lobo Perfecto Aquí lo vamos a poner Y vamos a montarnos en Lucario ¡Vamos a sacar su rayo! ¡Vamos a sacar su rayo! ¡Vamos! ¡Bum! ¡Uy, uy, uy! Me hice hasta yo daño, eh Me hice hasta yo daño ¡No puede ser! A ver, a ver, a ver Miren, me está bajando la vida Precisamente por el veneno que acabo de aventar Pero bueno, amigos A ver, esto lo voy a... Se lo voy a... Le voy a dejar un poco más de carne Ahí estamos Perfecto De hecho, le voy a poner aquí Un comando para que esté... Este... Para que esté... Se recupere la vida Básicamente Ahí está Como de que no con mucho gusto Perfecto Y... Pero lo que quería ver Es que no sacó el rayo Ahí está el rayo Se tardó muchísimo en sacar el rayo, eh Se tardó bastante en sacar el rayo Pero bueno Voy a sacar a otro lobo Y a ver si podemos acudir a ese ataque ¿Ok? Ah, no, este no Es este Y aquí lo tenemos Perfecto Un pequeño lobito Ahora nos vamos a montar en él Y vamos a sacar el rayo ¡Vamos! ¡Saca el rayo! ¡Otro rayo! ¡Otro rayo! ¡No, no, no, no! ¡No, no! ¡Este, este, este! ¡Toma! No lo sacó a tiempo Nuevamente, nuevamente, amigos Le vamos a dar otra oportunidad A nuestro lucario A ver Ahí está perfecto Un lobito ¿Cómo estás? ¿Cómo está el lobito? ¡Fu, fu, fu! ¡Uy, uy, uy! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Que me quiere comer, eh! A ver aquí Nos ponemos ¡Y saca el rayo! ¡Ah! ¡No me deja sacarlo! No me deja sacarlo, amigos Como que tarda Y cuando me golpea el lobo No me lo deja sacar Pero bueno Hemos visto Que nuestro lucario Puede con unos cuantos lobos Pero si son demasiados Le bajan la vida Muchísimo Entonces eso hay que tenerlo en cuenta Para las próximas batallas Porque Nos vamos a enfrentar bastantes Pero bueno Vamos a dejar al lucario de lado De hecho vamos a abrir las grandes puertas Y lo vamos a dejar en su sitio Porque Ahora se viene Una batalla Que me estaban pidiendo Muchísimo tiempo ¡Miren esto, amigos! No sé si lo vieron Miren a Arcanite Con esos Con esas alas ¡Wow! ¡Se ve increíble, eh! ¿Ya vieron a Arcanite? ¡Wow! Y eso me recuerda A un A un dinosaurio A un ser mitológico De este De Ar Que lo Que lo Que lo implementaron Y creo que se ve bastante increíble Ah, aquí no se ven muchísimo Las alas Pero bueno Si nos estamos alejando ¡Miren! Hasta le quedan perfectas, eh Esas alas les quedan Bastante, bastante bien Pero bueno, amigos Ahora sí se viene Lo más interesante Voy a traer A nuestro A nuestro Este A ver, ven Charizard ¿Por qué le ponen Aquí el nombre Charizard? Pero bueno A nuestro Dragonite Y a nuestro Charizard Porque los vamos a hacer Pelear Contra un Eh Contra Un dragón, amigos Tengo por aquí A uno que de hecho Hay bastantes tipos de dragones Había uno de fuego El normal Había uno de hielo Uno de veneno Uno de electricidad Y había Otro por ahí Que ya no recuerdo muy bien Este Que otros Que otros Eh Dragones había Creo que había uno De forma de esqueleto O algo parecido Tal vez era un skin O algo así Pero Este Los vamos a enfrentar Con uno de ellos El normalito Y para ello Y para que no se vayan Los voy a hacer Los voy a enfrentar Aquí adentro De esta columna De esta roca Para que no se Para que veamos La gran batalla Y aparte que no se nos escapen Porque ya saben Cómo son Y los voy a poner En forma agresiva Para que no Para que ataquen Luego, luego Y no se vayan Aquí lo vamos a dejar Amigos Aquí voy a dejar A Charizard Y por ahí Estaciónate Dragonite Ok Perfecto Amigos Los voy a poner En modo Agresivo A ver Neutral Agresivo Ahí está Uy Que aquí no venga Ningún Pokémon Porque si no Estos los van a atacar Y no queremos eso No queremos eso Perfecto Aquí los dos Dragonite Bueno aquí que se quede Dragonite Un poco más adelante Al frente de batalla Comportamiento Esto Y lo vamos a poner Agresivo Perfecto amigos Y ahora vamos a sacar A un gran dragón Bueno Les quiero comentar Que este no es El gran gran dragón Porque todavía queda Otro gran dragón Que eso ya después Y más adelante Lo vamos a enfrentar Pero Por el momento Vamos a A ver sus Su poder De estos dos A ver si puede Encontrar este Este dinosaurio Este ser mitológico Este super dragón Estoy viendo Que no le hagan falta Ningún tipo de De niveles Por subir Así es que bueno Vamos para allá Vamos a A meter a uno De estos Que les digo Lo voy a poner De nivel Que nivel Lo pongo amigos Porque lo tengo De nivel 55 Lo voy a poner De nivel 50 Vale De nivel 50 A ver que tal Se comportan Ahí está amigos El gran dragón Fue No te vayas Oh por dios Si que Oh no No me quimes a mi No me quimes a mi Oh por dios Ahí está amigos La gran batalla El super dragón Fuf No te vayas Uy se está trabando Esto Por qué Muchísima epicidad No pero vamos Por favor No me hayan matado Uy 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 Aquí me está siguiendo Y donde está Como que nada más A mi me está atacando Ahí está amigos Ya No A donde fue Ahí está Está atacando A otros Pero no lo puedo Vamos Vamos Ustedes pueden Oh por dios No 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 Tienen muchísimo poder Ese eh Tienen muchísimo poder Ese Ese dragón Vamos Oh por dios No no Creo que no lo van a poder vencer Creo que no lo van a poder vencer Quién sabe Está atacando Al pequeño Bulbasaur Y ahora viene por mí ¿O qué? Oh Tranquilo 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 Me quiere atacar a mí Pero a mí no me hace nada Porque soy su dios Yo puedo contra él Sinceramente Pero Como que mis dragones No lo llegan a alcanzar Eh Wow A ver Ven Ven Charizard Ven Charizard Por favor A ver Te voy a poner modo Neutral Perdón pasivo Ven 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 para acá Ven para acá pequeño Ahora yo lo voy a montar Ok Ay 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 Que me quema Que me quema Vamos Yo también te voy a quemar Wow Vamos Vamos Quémate Wow Lucha de dragones Amigos Oh Quémate Lo estamos quemando Eh Lo estamos quemando Vamos Vamos Y no sé dónde está mi Dragonite Vamos Wow Si Lo hemos conseguido Hemos acabado Con el dragón Mirenlo Mirenlo Hemos acabado A ver Subiste de nivel O algo así No Y dónde está mi otro Pokémon Dónde está Dragonite Dragonite Creo que se bajó Eh Debe de estar por allá Abajo Pero ¿Dónde está? Dragonite Por favor Ahorita lo vamos a buscar Pero lo hemos conseguido Amigos Hemos acabado Con este Este Wither Que así se llama Wither Aquí dice Wither Pero Este Lo hemos acabado Contra él Epicidad Amigos Si Cómetelo Charizard Cómetelo Ay Se trabó esto No 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 Que no se trabe Que no se trabe Vamos Vamos Computadora Inútil Por favor Dime que puedes Contra este pedazo De dragón Bien Bien amigos ¿Cuánto? ¿Cuánto me ha dado de carne? Oh Por Dios Pues con razón Se Se estaba trabando Me dio muchísima carne Pero de la buena De la sabrosa Y aquí nos dio algo Bastante interesante Que no se que sea Creo que es Sulfuro O Que es esto Azufre Es azufre Amigos Nos dio un pequeño Mira aquí está Este si sufrió un poco Mal los daños Este pequeño Dragonite Si sufrió un poco Mal los daños Pero nuestro Poderosísimo Charizard Pudo Contra este dragón Y era de nivel 55 O sea No es nada O sea No es ningún chiste Pero Si que Tuvimos una gran Gran suerte Porque lo quemamos Y también ese dragón Nos quemó Tuvimos que tener Cierta precaución Porque Ya saben como era A ver Quédate aquí Este Dragonite Que le pusieron el otro nombre No se porque Pero bueno Este Te voy a Te voy a dar un poquito Más de carne Porque También peleaste Y lo hiciste bastante bien Dragonite Aunque después Te me echaste a correr Y ya no supimos nada Con que se llevó La gran Los grandes ataques Este Dragonite Pero En si lo hizo bastante bien Junto con Charizard Y bueno Charizard amigos No podemos pedir Nada más de Charizard Porque Hasta lo quemó El fuego No le hizo absolutamente nada Le dimos unos cuantos Coletazos Unos cuantos Garrazos Y un gran Gran ataque Increíble Amigos Increíble Me encantó Yo creo que Ya después voy a modificar Esta zona Para que no se salgan Por los laterales Este Los dinosaurios Que igual podremos Poner para unas Para unas Unos enfrentamientos En futuro Y yo creo que voy a tener Que tapar toda esta zona Para que No se nos escape Ningún dragón Porque el dragón Se nos fue Y casi Creo que se mató Al pobrecito Este Volvasor Y que tal Si se nos iba Allá Mata a todos Amigos Mata a todos Pero Nuestro grandioso Charizard Pudo Contra él Lo hizo bastante bien Amigos Lo hizo bastante Bastante bien Creo que podríamos Sacar a otro Pero No lo sé Amigos No lo sé Como ven Porque es que Pasivo Neutral Agresivo Ok amigos Vamos a hacerlo Nuevamente Ok Vamos a hacerlo Nuevamente Ven para acá Ven para acá Charizard Charizard Por favor De hecho Cuanta vida tienen Es que Tampoco tienen Bueno Se está recuperando Bastante Se está recuperando Bastante Y tú Como vas Necesita recuperarse Un poco más Porque si le bajó Dos mil Le bajó dos mil Amigos Pueden creerlo Dos mil Pero creo que lo hizo Muy bien Agresivo Ahí está No espera Si lo voy a poner Está agresivo Y este le voy a poner En modo Pasivo Y a este me voy a montar Ahí está amigos Ahí está Y ahora sí Vamos a sacar a otro De nivel cincuenta Wow por dios Ya se enojó Se ha Se ha enojado Ven para acá Ven para acá Oh me ha quemado Me está quemando amigos Vamos Este no tiene otro ataque No tiene otro ataque No me va a matar a mí Vamos Vamos Tú puedes Vamos Dragonite Oh me va a matar No me va a matar amigos Me va a matar No que no me queme Que no me quema He ha quemado a Charizard Vamos No ¿Qué pasó? Ha matado Ha matado a Dragonite Ven 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 pequeño A ver Uy Ay Ven 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 Voy a montar en ti Voy a sacarlo Voy a sacarlo Sal sal Dragonite Ayúdanos por favor ¿Dónde está? No me digas que se está yendo Oh Ven 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 para acá Quémalo Quémalo Vamos Vamos Dragonite Ven por favor Ahí está amigos Ahí está Vamos Uf Oh no 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 Toma No lo puedo dar Quémate Ahí está Ahí está Ahí está Vamos ¿Lo hemos quemado o no? No lo sé Oh no 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 te vayas para allá No te vayas para allá Uf Vamos Vamos Uf Ahí está Lo hemos quemado Lo hemos quemado Otro Quémalo Quémalo Bien Bien Vamos De nuevo Vamos Charizard Confío en ti ¿Por qué no puedes volar? Charizard ¿Qué tienes? Está súper lleno Vamos a soltar todo esto Vamos Vamos Quémalo Charizard Quémalo Uy No hay que bajar No hay que bajar al agua Porque nos pueden afectar Quémalo Quémalo Charizard Vamos No No te vayas para allá No para allá no Para allá no Para allá no Aquí estoy Aquí estoy pequeño Aquí estoy Aquí estoy Vamos De falta poco Vamos Vamos ¿Qué le pasa a Charizard? ¿Por qué no puede? No Mi casa No ¿Qué le pasa a Charizard? Como que no quería No No Mi casa No Mi casa No ¿Qué pasa? ¿Por qué me baja así? ¿Qué tiene? Energía La energía Ok Ok Es la energía Amigos No me estaba dado en cuenta No me estaba dando por el fuego Que está echando No Para abajo Vamos No 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 Para allá no Para allá no Ven 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 Vamos Quémate Quémate Dragón Vamos No 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 Con cuidado Con cuidado No puede No puede ser No puede ser Si se va para allá estamos muertos Si se va para allá estamos muertos Hay que esperar amigos Hay que traerlo más para acá Hay que traerlo Ven para acá Ven Ven Vamos Ven para acá Vamos No Me quemó a mí No puede ser Con cuidado amigos Con cuidado Ven No Por eso no lo quería sacar No 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 Para allá no Para allá no 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 Ven 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 Qué malo Qué malo Qué malo Charizard Charizard Ven No 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 Ven 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 para acá Qué malo Qué malo No puede ser No puede ser No 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 Tengo que agarrar a Mewtwo Tengo que agarrar a Mewtwo Amigos Y este ya no tiene energía No tiene energía Charizard No Charizard Por favor Qué es lo que estás haciendo Por favor No Que no me queme Que no me quema Que no me queme Que no me queme Voy a agarrar a Mewtwo Amigos No No podemos arriesgarnos No podemos arriesgarnos Vamos Mewtwo Necesito tu ayuda Corre Corre Por eso no quería No Ya no están Ya no están No 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 Mewtwo Mewtwo Tú eres la única salvación Vamos Acaba con él Acaba con él Mewtwo Mewtwo Vamos Mewtwo Oh Vidril nos está ayudando Bien Vidril Nos está llevando lejos Perfecto Perfecto Bien Ahí está amigos Hemos acabado con él Hasta qué hora llegas Hasta qué hora llegas Charizard Ven tú Ven tú para acá Bueno Me asusté por un momento Miren Mirenlos Miren nuestros Pokémon Casi los matan No ¿Estás bien? No Ratata ¿Y este? ¿Por qué se murió Pidgeot? Hey Pidgeot ¿Y este quién es? Mimikyu Quédate por ahí Charizard Quédate por ahí Miren también a este No Sandlash Ah no ¿Quién sabe quién era? Talonflame Tal vez Fua Pero bueno amigos Yo creo Que 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 estuvo bastante bueno Lo malo que se vino para acá El dragón Y no pudimos controlarlo Y Charizard Necesita muchísima Muchísima energía Para poder Este Este Pelear contra uno de esos Porque la verdad es que Si Si consume muchísima energía Pero ya Gracias a Mewtwo Lo logramos vencer Ya sabemos que Mewtwo Es un gran 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 Pokémon Pero bueno Yo creo que por aquí Voy a dejar las batallas de hoy Espero de verdad que les haya encantado Si es así Regala un hermoso like Un gran comentario Nos estaremos viendo La próxima Con nuevos enfrentamientos Que de hecho He estado apuntando Los enfrentamientos Que me han dicho En los antiguos Este Videos Los enfrentamientos De Pokémon Ark Así es que por ahí Los tengo anotados Pero si veo por aquí Uno nuevo Bastante interesante Lo voy a estar anotando Para próximos enfrentamientos Así es que pues nada Nos vemos en la próxima amigos Bye Charizard lo hizo bastante bien Lo hiciste bastante bien Pero ya después Te faltó energía Ni modo amigo Ni modo No